La Palabra del Señor Y luego la Pascua y la Resurrección, quiere decir queridos amigos que en este caminar de nuestra vida con el deseo de hacer lo que Dios nos pide vamos eliminando todo lo que es negativo, todo lo que no nos deja crecer en la dignidad de los hijos de Dios. A operar entonces te añaden duda en la carta de Santiago capítulo 5 del 13 al 20. Hermanos, si alguien está afligido que ore, si está alegre que cante salmos, si está de otra manera enfermo que llame a los sacerdotes de la iglesia para que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará y si tuviera pecados le serán perdonados. Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser sanados. La oración perseverante del justo es poderosa. Elías era un hombre como nosotros y sin embargo cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Después volvió a orar. Entonces el cielo dio la lluvia y la tierra produjo frutos. Queridos amigos, Santiago de esta manera nos está enseñando y nos está diciendo dale fuerza, ánimo, 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 que ve que lleguín a ti, porque vamos a tener momentos de aflicción, ciertamente. Si estamos enfermos, dice, bueno, justamente llamen a los sacerdotes de la iglesia, que impongan las manos. Todo esto quiere decir que nosotros nos ponemos en una actitud ante la cruz, ante el mal, de oración. Pero oración es para que tengamos la fuerza suficienta y ya recibimos algún milagro que viene de afuera. Sino que Santiago insiste mucho en lo concreto, en la encarnación, la vida de Cristo, la vida de Dios en nuestra vida. Y así entonces después, al terminar, ya nos está diciendo, de esta manera ustedes obtendrán el perdón de sus pecados. Queridos amigos, esto quiere decir que en la medida en que nosotros luchamos, nos esforzamos y hacemos lo nuestro, Y que el Señor Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.